Y hasta hace poco nadie se hubiera imaginado que el país viviría una Semana Santa como la que está transcurriendo sin las masivas movilizaciones de viajeros, con una precaria actividad comercial y con casi todos los colombianos encerrados en sus casas. Aeropuertos cerrados, carreteras con pocos carros, hoteles sin huéspedes y playas sin turistas junto con restaurantes cerrados. Este es el panorama de esta Semana Santa que antes era alegre y colorida, pero hoy triste y desolada. Todos los destinos que en Colombia representan un atractivo para vacaciones y para las familias, pues este año vamos a estar con cero ingresos. Una Semana Santa completamente atípica, sin turistas, sin turismo, sin aerolíneas, con hoteles cerrados y por supuesto la actividad de las agencias de viajes con cero ingresos, cero ventas. Esta Semana Santa le estará trayendo pérdidas al comercio, al turismo, aproximadamente de más de un billón 112 mil millones de pesos. Sin embargo, los productores piscícolas siguen abasteciendo los hogares colombianos. Al año se producen más de 169 mil toneladas de productos piscícolas en nuestro país y en la Semana Santa los consumidores llegan a triplicar su consumo usual. Y según los analistas, estos cuatro días nos hará valorar más la producción colombiana. Los colombianos también vamos a entender que cuando tengamos la posibilidad de volver a tener vacaciones le vamos a dar una prioridad muy importante, sobre todo a los sitios locales, a los sitios de Colombia. Según el gremio de las aerolíneas en el país, al año se venden cerca de 150 millones de dólares en etiquetas nacionales e internacionales, cifra que podría verse reducida en un 80%. ¡Gracias!